Hola, te mando besitos, Judith. Bueno, cambiando de tema, no sé si vieron el ayer, la nota fue que Aida Cuevas estuvo en el programa de Ventaneando y estuvo a lágrima suelta, Jesús, lloró y lloró toda la transmisión. ¿Y sabes qué? ¿En qué se traduce eso? ¿En qué? ¿Cómo le dijo este Lucía Méndez a José José en... Ya valió a madre, José. Ya valiste madre, José. Y ahora le valiste madre, Carlos, porque Aida ya lloró. Y ya valió a madre, Carlos Cuevas. Llanto mata todo. Es que mira, aquí ocurre una cosa. Sí, el drama era una novela ayer. Era una telenovela. Cuando le empiezas a escuchar cómo narra cosas, empiezas a hacer empatía con ella. Porque cuando empieza a decir, no, pero es que es que cuando le preguntan que si la golpeó y suelta el llanto, dices, ok, ya no necesitas decir nada más. Y cuando dice que Carlos golpeó a su papá, que tenía 80 años y que murió a los dos años de que Carlos lo había golpeado. Habla aparentemente, lo que dice Aida Cuevas es que Carlos Cuevas es alcohólico, golpeador e infiel. Ya habló Carlos ahora en la mañana. ¿Qué dijo? Dijo, aquí está mi brazo. Háganme la antidoping que quieran. Y luego dijo que él mantuvo a los papás 20 años. Ajá. Están saliendo secretos familiares muy, este, ah, que dicen que es Leisa por Leo y Elisa. Es la combinación. Ah, se llama Tim. Tim Leisa. Leisa. Que es la combinación de los protagonistas de Imperio de Mentiras. Y el otro también tiene Tim, ¿no? Tim así un... Ajá, también es la mezcla de los nombres. Bueno, en este caso, volvemos a lo de Aida. Son secretos familiares. Secretos familiares guardados en un, en un este, en un tapete, en un cajón. Y salen de repente y salen cucarachas de ahí. No, pero mi Aida ayer estaba que se, bueno. Pues, sí, porque le decían, está Guillermo Pousa ahí en la línea. Ahí lo, y te pegó. Y lloraba por cada cosa que le preguntaban. Todo, todo el programa se la pasó llorando. Debe haber sido muy fuerte lo que vivió con Carlos, porque, pues, a cómo lloraba. Cómo lloraba y lloraba. Y Pati Chapoy no decía nada, siempre deja hablar a los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Pati Chapoy no tiene problemas con eso, ¿eh? Como que, o los quiere dejar brillar también, ¿no? Sí, los deja brillar. Este, y, y tú le querías entonces ya Aida Cuevas. Yo, por lo que yo te escucho. Pues lágrima matar cualquier verbo. Ajá. Híjole, es que yo no sé. Yo no sé por qué. O sea, yo no conozco realmente a ninguno de los dos muy bien. Los he entrevistado parcialmente a los dos. No, no. O sea, como el ejemplo, ahí decían que, que, que Gustavo tiene amigos periodistas y que no sé qué. Y que son los que de alguna manera lo están ayudando. Decía Aida Cuevas. Además, Carlos Cuevas dice que son unos pandilleros, Aida y sus abogados. Es que me parece un tema tan complicado, tan difícil. Ahora, si existió el maltrato y existieron los golpes, pues ahí sí ya Aida tiene toda la razón. Ya eso ya, no hay manera, ¿no? No hay manera de refutar que Carlos es agresivo. Pues es que le pregunta, no me acuerdo quién, si hubo golpes. Y entonces como que se le hace un nudo en la garganta. No dice nada, pero lo está diciendo todo, parece, ¿no? Al parecer. Ahora, ellos se llevaban bien, pero por lo visto traían arrastrando un historial familiar muy difícil. Porque aunque se llevaran bien, porque hay veces que pasa que las familias se llevan muy todo bien. Y nos reunimos y qué bonito, pero bien que traen sus cosas guardadas y se las avientan. Yo en lo personal, yo tengo otras, otra forma de vivir. A mí, si tengo un conflicto realmente con una persona y con un familiar, yo tomo distancia. O sea, porque si no me parece que empiezas a tener un círculo vicioso y empiezas a tener una relación tóxica en donde tarde o temprano llegará otra vez el problema, ¿no? Pero no todo el mundo es tan radical como yo. En este caso parece que Aida de alguna manera, entre comillas, había perdonado a Carlos, se reconcilian, vuelven a convivir y vuelven a tener problemas. Ese es el asunto, que el problema nunca se fue, estaba ahí. Y la historia familiar y los golpes supuestamente hacia los papás de Aida, pues también estaban ahí.